hola como están amigos de el blog centroamericano hoy tengo una visita de lujo tenía ya mucho tiempo años de hecho sin saludarlo al menos no personalmente porque no estamos en el espacio físico pero al menos por cámara a don mariano trujillo export de pumas y ahora analista de fox deportes que bueno tal como lo hace en la televisión viene aquí duro y directo a poner el pechito a las balas como estás mi estimado mariano bien cristian bien bien con el placer de saludarte con mucho gusto si ya teníamos un buen rato de no estar en contacto pero agradeciéndote por el espacio y bueno listos para hablar de fútbol que es lo que nos gusta la verdad que mariano viene una copa del mundo sui generis una copa del mundo con más equipos que nunca con una fase más y con los tres equipos de concacaf es decir yo creo que la concacaf nunca tendrá una portilla más grande que está de figurar en un mundial de fútbol y por supuesto yo creo que en primer lugar los tres grandes de concacaf tienen la obligación de hacerse sentir en casa sí 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 concuerdo contigo es muy difícil hablar de la palabra obligación en el fútbol porque hay muchos factores que pueden influenciar el resultado final y muchas veces desde afuera juzgamos esto no el resultado final si méxico avanzó si eeuu avanzó si canadá lo hizo o no pero sí estoy de acuerdo que deben de sacar ventaja de estar jugando en casa y de todo lo que esto significa no méxico jugando en ciudad de méxico tiene que sacar mucha ventaja eeuu tal vez la situación es un poquito distinta pero creo que la gente en los eeuu ha empezado a comprar un poco más el apoyo al al team usa y como le llaman y lo de canadá para mí es una incógnita porque la realidad es que las eliminatorias lo hicieron bastante bien después en el mundial de catar creo que se desinflaron un poquito a pesar de que tienen grandes jugadores pero después bueno ahora me parece que es un nuevo proyecto ya no es el entrenador que estaba anteriormente veremos cómo le va a canadá porque es verdad que tiene un gran grupo pero la realidad es que en el momento importante en catar este bueno pues no se vieron también de las tres elecciones que que bueno que serán sede del mundial mundial 26 a quien le ves más posibilidades de ahora es curioso porque se hablaba del quinto partido ahora será el sexto partido no una copa sí 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 evidentemente creo que es un poco prematuro decirlo a quien le veo más posibilidades evidentemente pondría méxico porque conozco bien el el proceso conozco bien a la gente que está al frente pero es una realidad que estados unidos tiene mucho menos presión de lo que tiene méxico en cuanto a resultados no la gente los va a apoyar pero la gente no demanda lo mismo que se demanda del equipo mexicano en ese renglón creo que eeuu llega más liberado llega con jugadores que están no solamente jugando en europa o participando en el viejo continente sino jugadores que están teniendo rodaje en ligas importantes que están teniendo más minutos que los jugadores que están en europa por parte de méxico así es que lo lo vería hoy hoy a un mismo nivel no a eeuu y a méxico con las posibilidades de al menos de llegar un poquito más lejos de lo que ya lo hicieron claro y bueno esos son los equipos locales los equipos que ya tienen pues asegurado su boleto a partir de marzo digamos y posteriormente en junio arranca pues ya lo que es pues la ronda los mortales no los que tienen que llegar a la copa del mundo ahora hay tres boletos directos los repescas que más los tres locales digamos que en un mundo perfecto estaremos hablando incluso de ocho selecciones jugando a la copa del mundo pero bueno eso es en un mundo perfecto veía o escuchaba también el análisis que hacían de la ronda eliminatoria con que acá a nivel general que que selecciones ves con favoritismo de poder llegar al mundial evidentemente las de centroamérica no creo que honduras costa rica creo que en este tipo de torneos de cristian pesa mucho la experiencia el ya haber transitado el camino te ayuda mucho no te garantiza nada pero si te ayuda mucho en momentos importantes obviamente yo hablaba de guatemala porque guatemala me gusta lo que estaba haciendo y al que menos fuerte veo es al salvador sin sin querer decir que no tengo jugadores de o sin decir que tenga jugadores no tenga jugadores de calidad perdón sino que me parece que han ido hacia atrás en cuanto al proceso que habían llegado llevado con hugo pérez es verdad que los resultados no se habían dado con hugo pero me parece que él había puesto los conocimientos como para comenzar a crecer y que creo que valía la pena ser pacientes yo sé que había muchos problemas que había jugadores que no querían asistir a la selección y que bueno esto era contraproducente pero creo que ahí es donde los directivos tendrían que haber puesto como decimos acá este subirse las mangas plantarse firmes y continuar con el proyecto por eso veo un poquito mejor a guatemala porque hemos hecho algunos partidos en fox deportes de la selección guatemalteca y tuve la oportunidad de estar físicamente en uno de los partidos platicar con el cuerpo técnico al cual conozco muy muy bien y me entusiasmó como gente de fútbol este o como entrenador o aspirante entrenador en algún momento lo que están haciendo lo que están haciendo porque están trabajando desde adentro para que los resultados se vean afuera mira lo eterna es algo lo hable siempre lo destacado es llegar pues a un país que no tiene infraestructura que la logística realmente está muy por debajo de lo requerido por una selección mundialista pero el equipo viene bien e hizo una buena copa oro luego como que se desinfló en la liga de naciones pero bueno también hay que tomar en cuenta que tuvo ausencias pero qué es lo que más te gusta de esta guatemala qué puntos puedes destacar del proceso que está trabajando luis fernando tena me creo que lo primero cuando juegas en una selección o cuando llegas a una selección que no está acostumbrada a competir y comenzaba diciéndote que el haber caminado ya este trayecto le ayuda a los seleccionados es ganar confianza no creo que el jugador guatemalteco no sabe la capacidad que tiene y esto le pasaba algunas veces al hondureño al salvadoreño al mexicano hasta que comenzaban a competir con equipos de mayor envergadura de mayor nivel al de ellos cuando salen al extranjero o cuando enfrentan selecciones de otras confederaciones y ven que se puede competir comienzas a creer primero en ti mismo como individuo y después empiezas a creer en el grupo si esto lo respaldas con un trabajo de orden con un trabajo de ideas claras con fundamentos y principios claros que todos los jugadores estén en la misma página evidentemente los resultados pueden darse o no pero creo que estás más cerca de conseguirlos y esto es lo que yo vi en guatemala evidentemente no no estoy diciendo que pueden quedar campeones del mundo o que van a lo mejor ser candidatos a ganar la próxima copa oro etcétera etcétera pero sí creo que si siguen por este camino pueden avanzar y primero establecerse como una selección nacional competitiva en centroamérica que es creo que debe ser el primer objetivo y platicando con el cuerpo técnico me decían lo que nos interesa primero es que el jugador guatemalteco se dé cuenta de su calidad exponiéndolo primero a fallar primero a las derrotas y que de a poco se den cuenta que si se puede competir claro y de hecho en las imágenes veíamos a la selección de argentina también que será rival de guatemala el próximo 14 de junio mucha gente se asusta mucha gente dice no cuántos goles va a meter pero lo ubicaba o lo ilustraba de esta manera porque es parte de lo que comentas no hay que irse con los grandes para obviamente no digo que vas a aspirar a perder pero sabes que un resultado negativo está dentro de la bitácora pero el tema es qué lecciones qué lecturas puede sacar del partido claro y mira lo más probable es que se pierda no eso es la realidad pero incluso si se gana tampoco hay que echar las campanas al vuelo no hay que mantener los pies sobre la tierra y más que analizar el resultado que era lo que comentábamos al principio analizar las formas cómo se está construyendo en qué se está avanzando te pueden meter un 4-0 un 5-0 un 6-0 y esto no significa que eres un desastre no sí creo que es muy importante la comunicación que se da hacia el aficionado que el aficionado realmente lo que tiene es ilusión por su selección nacional no hay lo que quiere es o lo que queremos como aficionados es que la selección gane y que obtenga resultados pero cuando hay un mensaje claro desde los dirigentes desde el cuerpo técnico incluso desde los mismos jugadores de hacia dónde se está caminando creo que la afición lo recibe de mejor manera no la ilusión siempre va a permanecer ahí pero creo que hay etapas en equipos y en selecciones nacionales y hoy me parece que la etapa de guatemala es una etapa de tirar la semilla de poner los cimientos para después empezar a construir mariano bueno he tenido la oportunidad del periodismo en centroamérica en méxico y en eeuu entonces me gusta siempre ver cómo la gente ve el lado del espejo no y recuerdo que que casi siempre se que se decía en méxico no que que en centroamérica pues lo hacían a coser a patadas que el juego busco pues era parte de del del folclor del centroamericano sin embargo ahora vemos que la mentalidad ha cambiado de méxico hacia centroamérica y también los resultados es decir por ejemplo la américa perdió con un equipo de nicaragua que es algo que realmente no pasaría por la mente de nadie hace algunos años sin duda sin duda el fútbol ha cortado sus distancias y esto es una frase muy trillada hoy creo que el entrenamiento es globalizado cualquier entrenador que esté capacitado puede ir a la red a internet y buscar formas de trabajo estrategias e implementarlas no sea realmente hoy la información está al alcance de todos si esto a esto le agregas la disposición del jugador evidentemente lo que hace la diferencia es la calidad pero ha quedado demostrado que equipos de menor nivel de menor categoría estando bien trabajados físicamente estando comprometidos y con cierto orden pueden competir y pelearle a cualquiera se tienen que dar muchas cosas para que el resultado como ahora el del real este lice de no porque este tiene que ser una mala actuación de américa porque de 10 partidos seguramente américa ganará 9 pero tiene que combinarse muchas cosas pero evidentemente estos resultados como lo comentábamos anteriormente van sembrando la semillita de que es posible no y muchos niños jóvenes etcétera que vieron al real este liga ganarle al américa seguramente se se inspiraron y se motivaron y se preguntaron bueno cómo le hicieron para llegar ahí entonces se va construyendo y esas historias a mí en el fútbol me encantan porque si no sería muy sencillo siempre ganarían los mismos y casi siempre ganan los mismos que son los que más dinero tienen los que mejores jugadores tienen y hay poco espacio para las sorpresas fíjate que en el tema del estelí me gusta mucho porque hay gente bueno que a veces me la mienta en redes sociales que digo que hay que tener mucho ojo con nicaragua porque es una hormiguita no y curiosamente o irónicamente nicaragua ha empezado por lo que le falta algunas selecciones de la región no digamos costa rique panamá porque lo hacen regularmente bien pero nicaragua hizo un estadio pequeño la independencia que no sea no es una instalación tan grande pero está muy muy bien climatizada remozada adecuada para para un buen partido no dejan nada al azar por ejemplo se fueron a méxico para que matarse a la altura es decir arrancaron por lo básico y a veces no te digo que es fácil pero es más práctico no a veces como que también falta un poquito de voluntad en los directivos centroamericanos es voluntad es voluntad porque volvemos a lo mismo la información está ahí la información de ir y adaptarte a la ciudad de méxico para enfrentar a la américa esto no te garantiza el resultado pero evidentemente creo yo que la preparación te va eliminando dudas no si el jugador dice pues que la elevación nos va a costar trabajo bueno cómo nos adaptamos tres días anterior esa duda la despeja del jugador no bueno que la alimentación que hay que comer esto que hay que comer esa duda la despeja y entonces vas haciendo más el filtro más pequeño y llegas a la conclusión de que depende de ti como jugador depende de ti como directivo si cada uno hace la labor que tiene que hacer como tú comentas lo mínimo no que el directivo ponga lo que esté a su alcance el jugador hará lo mismo no y después el resultado se puede dar o no pero tú voltearás y dirás bueno hice todo lo que tenía que hacer para poder alcanzar el resultado porque al final creo que la calidad es lo que lo que va determinando si creo que la parte directiva especialmente en centroamérica está muchos años atrás del fútbol de élite e incluso en méxico aunque evidentemente por la antigüedad y por tal vez el poder adquisitivo de los equipos y los dueños la estructura avanzó un poquito más pero creo que no se vive de acuerdo al potencial que se tiene en cuanto a los jugadores en méxico en centroamérica porque hay nivel lo que no hay muchas veces es la herramienta la preparación el entrenador capacitado que le genere buenos hábitos a los jóvenes que cuando lleguen al primer equipo de verdad este entonces puedan explotar todo su talento no llegas llegan jugadores al primer equipo que están limitados no en cuanto a talento calidad pero sí en cuanto a buenos hábitos claro y torneo inmediato en eeuu copa américa bueno qué valoración le das al amistoso de argentina y guatemala obviamente creo que beneficia más a guatemala que argentina pero yo creo que la biseleste buscando pues un equipo de concacaf porque posiblemente tenga un equipo en su grupo no de la región sí sin duda como seleccionador nacional lo que se busca es tener rodaje no porque los jugadores están en sus clubes y es muy difícil el tener al equipo completo cualquier oportunidad y posibilidad que se tenga es bienvenida y creo que evidentemente a guatemala le sirve le sirve mucho el medirse ante el campeón del mundo y sacar un buen análisis y del lado del lado de argentina lo dijo escalón y no en algún momento se irá leonel messi y si se va leonel messi qué vamos a hacer cómo vamos a jugar creo que argentina está después de haber quedado campeón del mundo está viviendo ese proceso de la era post messi y creo que escalón y está manejando muy bien la situación de abrir las puertas para jugadores que lo están haciendo bastante bien pero generar una dinámica de equipo lo cual anteriormente en argentina no pasaba tenían mucho talento pero no eran un buen equipo claro mariano también ya retomando el tema de la eliminatoria hay que hay que ser honestos no así como quedaron los grupos estamos encaminados a ver una una fase final de tres cuadrangulares con seis centroamericanos y seis del caribe en el orden de ideas o de acuerdo a lo que han hecho digamos que los favoritos países con los con los boletos directos son panamá que no creo que lo bajen de ese tren anda muy bien jamaica que tiene persona base en europa y costa rica o bien honduras porque mucha gente dice costa rica no anda muy bien pero yo les decía a todos mira costa rica tiene algo que no tiene el resto tiene adn de campeón es un equipo que te peca misetear es decir una muy mala temporada una mala hexagonal pero dos partidos y se mete es así es costa rica entonces a quién más ves ahí peleando la o crees que hay sorpresas o crees que realmente se va a ir por la lógica para los para los últimos tres dices tú ya pasando sí sí yo creo que sí sí estoy de acuerdo contigo no sea así creo que que jamaica sí creo que panamá por lo que están trabajando o por cómo están trabajando yo tengo dudas con costa rica no porque te voy a ser totalmente honesto me parece que costa rica sigue viviendo de esa generación de los ruiz de los keylor navas que tuvieron un mundial extraordinario no pero que de repente como le pasa a esas grandes generaciones la gente cree que el fútbol de ese país ha avanzado y de repente se duermen en sus laureles y dejan de trabajar con jóvenes que puedan no llegar a esa generación porque fue algo que será difícil de repetir pero que puedan al menos mantener la competitividad y el nivel creo que ha sido muy evidente que costa rica ha tenido que recurrir todavía esa generación dorada por por decirlo de alguna manera al menos en la anterior eliminatoria para para resolver la situación y esa etapa de transición que está viviendo costa rica creo que le puede llegar a costar dependerá mucho de lo que haga honduras de lo que haga el salvador de lo que haga el resto no de que también preparados estén como para pelearle o aprovechar este este momento bajo de costa rica si no coincido contigo creo que el ya haber estado ahí el haber estado en un mundial el saberse que son costa rica este les puede dar la ventaja y veo a esos tres también pudiendo estar al final del del camino mariano ya casi cerrando esta charla porque sé que andas corriendo de un lado para otro y en lo individual hay algún jugador que identificas de centroamérica es algún jugador que te gusta que has visto o si realmente crees que hay una selección en ese caso al uno de lo colectivo que te llena el ojo porque sé que aparte de ex jugador eres técnico es analista entonces quiero hacer tu input acerca de cómo ves el fútbol centroamericano yo creo que el fútbol centroamericano ha crecido bastante en cuanto a la organización y me refiero dentro de la cancha hoy vemos un equipo como panamá muy bien ordenado no me llama mucho la atención lo de carrasquilla me llama mucho la atención lo de bárcenas en el fútbol mexicano pero yo destacaría hoy de centroamérica carrasquilla un volante mixto un volante que desde mi perspectiva está como para jugar hoy en europa no tal vez en un equipo de gran nivel pero si en un equipo de media tabla tal vez me gusta mucho lo de panamá se me va el nombre del extremo izquierdo que juega en celtic ahorita de honduras que lo hizo bastante luis palma luis palma que está teniendo o que ha tenido una buena temporada en europa sus sus características son difíciles de encontrar no después lo más difícil para el futbolista y sobre todo para los de nuestra región es el no creérsela y suena medio contradictorio no porque primero para llegar ahí hay que creérsela pero una vez que llegaste ahí este tienes que estar consciente de por qué llegaste ahí algo que le pasa al sudamericano no se detienen ahí no siguen creciendo y siguen creciendo y el mejor caso es julián álvarez en el manchester city no es un tipo que consiguió todo a una temprana edad en river campeón del mundo llega al city medio suplente medio no suplente cada vez que tiene oportunidad demuestra que sigue creciendo y que quiere ser titular en un equipo como el city no se conforma con simplemente estar ahí y creo que ese salto de mentalidad a tanto a palma ahora a carrasquilla que yo lo mencionaba ojalá pueda ir pronto a europa es lo que puede llegar a ser el factor diferencial esos dos son los jugadores que hoy me me llaman más la más la atención evidentemente a carrasquilla lo tengo más cerca que ha sonado mucho para méxico si yo fuera directivo de méxico lo llevaría este porque no es fácil encontrar un jugador con sus características y el mismo héctor herrera platicando con él lo alababa yo yo creo que esos 12 jugadores pueden marcarse o marcan diferencia para sus elecciones nacionales pero primero como ex mediocampista o jugando en esa posición me gusta mucho lo de lo de carrasquilla yo siempre destaco mucho el tema de la fundamentación no recuerdo que para el mundial 2006 se lo comentaban los compañeros fiel a la escuela del ajax y vi a niños de cinco años aprender a pegarle la pelota a lo que lastimos a la centroamérica pues no sucede y con carrasquilla me recordaba mucho también la jugada del empate y te traigo un mal recuerdo no de brasil contra méxico holanda contra méxico en brasil el gol del empate no le decía esa jugada todos mis amigos recuerdo que mexicanos obviamente lamentando se decía yo me quedé lego sabes que la definición de ese tipo el 85 por ciento de jugadores de la concacaf te envía el balón a la tribuna no el tipo le pegó con un con una con una solidez y una puntería y carrasquilla hizo un gol parecido ante guatemala valga las diferencias valga las redundancias pero no es tan fácil pegarle de esa manera la pelota no no es y creo que tienes razón o sea en en holanda en específico que es una de las escuelas que a mí me gusta más como se trabaja con los jugadores jóvenes la base son los fundamentos no a mí me da a mí me da mucha bueno risa tal vez risa no es la palabra este pero pero no me gusta que hoy por ejemplo veo en redes sociales y hay cantidad de entrenadores que te enseñan a pisar la pelota pasarla por acá hacer bicicletas a dominar y hacer trucos que se ven muy bonitos para redes sociales no y de repente entrenadores copian esto para enseñárselo a los niños cuando y cuando tú ves jugar a los niños no pueden parar una pelota no pueden hacer un pase correcto no controlan con la pierna correcta para darle una progresión a la jugada bueno esto en holanda lo hacen de de a a z ojos cerrados fundamentos 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 y después es la repetición no y y la confianza que se tienen porque lo han hecho tantas veces en su formación de niños que cuando están en en el campo en primera división lo hacen de manera natural ni siquiera lo piensa no y sí creo que en nuestros países falta un poquito de esto recuerdo un verso de del difunto johan cruyff que dijo que jugar bien era pegarle a la pelota en el momento justo en el espacio correcto al compañero perfecto lo demás era carnaval era pero eso era jugar bien al fútbol de acuerdo te agradezco mucho por tu tiempo y sólo te pido que te quedes un poquito al terminar este este en vivo para contarte algo y por supuesto a toda la gente que nos ha acompañado mariano trujillo fox deportes de un paso por aquí para estar en el blog centroamericano al contrario cristian muchísimas gracias un fuerte saludo a toda la gente allá en centroamérica sobre todo a la gente de guatemala que nos sigue mucho este que sigue mucho fox deportes y bueno un placer estar aquí contigo perfecto mariano trujillo fox deportes gracias esto es el blog centroamericano